Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy estamos a 24 de septiembre, se ha llamado ya al ADS para que venga mañana a tomar muestras. Me ha llamado, me ha dicho que él no puede venir a tomar muestras, que va a venir la oficina veterinaria, la persona de la oficina veterinaria. Bueno, pues esta oveja tiene síntomas de lenguaje de la oficina, esta oveja que veis aquí, la oveja delante, esa ya se le ponen los peros de la cara, de la cara, como estáis viendo, así rosita, tiene los hocicos, ahora os lo enseñaré, tiene los hocicos ya un poquito inflamados y de granate, esa, si os dais cuenta, se le está inflamando ya sus extremidades. Veis el pellejo rosita que viene ya, está ahí, ahí la lejere, ahí bueno, entre, entre la paleta de abajo y el lejere aquí abajo, atrás, el hombre, ya la tiene rosita, veis la cara como la tiene, esta pelejica, la veis, rosita, veis la otra como no, veis esa como no y esta así, vale, y las orejas un pelín caídas. Bueno, pues hay una borrega que es esta, bueno, aunque se la he visto yo, la he pinchado y todo, un poco antibióticos y ya está, de verdad, ya la he pinchado. Y aquí, si os dais cuenta, no hay árboles, eh. Para que hayamos un poquito, cuatro árboles ahí, pero no es una finca de encinas, ni estamos al lado de un río, ni nada de nada, ¿vale? El aire está moviendo mucho, vamos, porque hace mucho aire, todos los días mucho viento, como lo va a decir, está mal, está mal a veces. Y como esa hay más, ¿eh? Verá, lo voy a enseñar, y además, lo que más me gustaría es coger la barra. Tengo marca, tengo tilda atrás, hay toda tilda, pero no es la de la lengua, porque la borrega, que la borrega se ha cogido, vamos, al ladito, vamos, se puede perfectamente. Esto de aquí a otro cuatro días, voy a ver cómo se pone esto, se me va a poner calentito. Y si la hay aquí, la hay en más sitios, porque estas ovejas no se han movido los rastros abiertos de aquí, y llevan, pues, a cime y medio. Y aquí no se ha traído nada, ni se ha llevado nada de ningún sitio. Estuve aquí, atrás. Tengo que chistar, esta talla de madera, y se le nota a las ovejas, porque las ovejas, empiezan. Tengo que chistar, y te tangillas la cara. Tengo que chistar, y aquí está la borrega, mucha atrás. A ver si se que viene que la pongo ahí atrás, o la voy a coger, la borrega está estrecha, si la pongo estrecha. Esa que está cerca ahí, mucha atrás. Pero yo me voy a caerle los rastros, ¿vale? Aquí está con la borra, ya le cuesta comer, a ver, ya está estrecha. ¡Y! ¡Mucha atrás! Te voy a enseñar los rastros, ¿vale? Siento más de lejos. Estos son los rastros. ¿Ves cómo tiene... A ver, a ver, a ver, a ver, cómo tiene el animal dentro. A ver, 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 a ver. ¿Veis cómo tiene la nariz? ¿Veis cómo se le está pelando la nariz? ¿La veis? Es que aquí lo tengo que hacer yo todo y se ve un mal. ¿Veis cómo está esto? Granate, ¿ya? ¿Lo veis, no? ¿Veis el color rosa que está cogiendo de la oreja? ¿Veis todo? Bueno, pues os vayáis a dar cuenta. Esta mañana se va a sacar sangre. Nos daréis cuenta que esta tiene lenguatura. Vale, y mañana saldrán más. Y se quedan estrechas. Esos son los pulmonías. ¿Veis cómo van? Se quedan estrechas. Estrechas las extremidades empezarán porque eso... Eso no lo han cogido un día para otro, ¿eh? Aquí no lo cogen. Estas ya hablan de la incubación 8 o 9 días, 8 o 9 días, y hay más, hay una porrúa, también, sobre todo empiezan por los labios, el morrito de adelante, empieza por esa rosa, ahí ya se empiezan a acostar, y ahí, a ver la labilla, ya lo digo yo, ahora cerraré aquí un rato y iré por la máquina, y lo voy a arrocir a todas, con un repelante, y haré de todo lo que haya visto por haber, para que, evidentemente, no contagie más ovejas, porque así no te da, y las hay, las he visto yo, y pasa que claro, agarró un vídeo y explícarselo, y enseñálo todo así deprisa, hay que apartarla, pero las hay, y mañana, pues atrás más, y pasado, más, y estamos a 24, eh, que todavía no se ha enervado, no sé si se inauguró hoy, o mañana, hoy es martes, y las hay, mira, esa es otra que va a dar la cara, esta, van a dar muchas, eh, esa uveja que está ahí, esa, esa va a dar la cara, la borrega esa, esa nada, de momento, es que hay varias borregas, sobre todo las borregas de un año así, hace, el año pasado, las uvejas tienen más vacunas, y más dos expuestas, las borregas solamente tienen una vacuna, parece que no, pero algo, hace, las hay, eh, os lo prometo que las hay, y esto es lengua tuya, diga lo que diga, porque esto lo he visto yo, y lo he vivido yo, esta era la borrega, que ves, ya lo hagan por un lado atrás, si te das cuenta, los tiene ya, le duele, vea como pisa, ya salió, y fíjate como come, como que has comido estrecha que esta, ves, la que esta enferma ya, se queda estrecha, y come fatal, mira a ver si le veo el morro, si quiere mirar, mucho, ya para atrás, con el periquín caína, si os doy cuenta, mira a ver el morro como le tiene, veis el morro ya como le tiene, la de la izquierda, la de la derecha no tiene, se nota mucho, eh, esta está toca también, esta ovea, la cornú está toca, la otra está limpia, la veis, muerega polvillo, pero esta ya tiene, es como constipado, esta ya tiene también, hay varias, eh, se nota mucho, y cuando las he sacado a la de comer, digo, yo que las conozco como si las hubiese parido, porque estoy todo el día con ellos, sé que no, sé que no, sé que no, y mañana van a salir más, esto va saliendo, y el poco está, está en todos lados, esto tiene que estar en todos sitios, se me ha hecho ver hasta una en la finca de las parías, así, digo, pero no me lo quería, que no, pero sí, y esto, esto tiene que estar en todos los sitios, ahora mismo por aquí, por esta tabla nuestra, por todos los sitios ha habido y por a ver, si no, tiempo en tiempo, espera una semana, verás, la que se valía, o diez días, verás, la que se valía, veremos a ver, veremos a ver, porque se ven muy bien los animales cuando están comiendo, es cuando mejor se ven, cuando están comiendo, como se acuesta una oveja, malo, o como tenga la cabeza levantada, malo y las borregas no pasan peor que las ovejas, también, como digo, las borras, las tibrid, se lo pasan fatal, bueno, pues nada, empezó la fiesta, ¿eh? que quede claro que aquí no se trata de, de decir cosas que no son, porque si no, no lo sacaría el vídeo, pues esas ovejas lo tienen, y lo hizo que lo tienen, y mañana saldrán más, y pasar saldrán más, y os iré enseñando el proceso, y os iré enseñando un poquito la desgracia que me había aquí, pero si lo hay aquí, lo hay en otra finca, más allá, lo hay en otra, en otra, en otra, y en otra, y en todas, ¿vale? así que, vamos a prepararnos un poco, y la fiesta empieza, bueno, ya voy a ver si la voy un poco más de comer estos animales, y voy a ir a por la, a por la máquina de curar, y, y a bañarla, a ver si intentamos hacerla, y todavía nos quedan dos meses de mosquitos, ¿eh? esperemos que la vacuna esté aquí, ya, venga, vamos a ver qué pasa este año, venga, vamos a ver qué pasa este año,